El rock de la loma es una cita anual con lo más valioso de este género que tiene raíces afroamericanas ancladas en la segunda mitad del siglo XX. Promocionar el quehacer de las bandas cubanas e intercambiar experiencias eficaces de trabajo es objetivo del encuentro surgido por idea de Pavel Reyes hace ya 17 años. Hoy el evento rasga vestiduras, sale de su celebración común y desde el 25 de febrero llega a la red de redes. Nosotros creamos varios grupos en Telegram, en Facebook, en WhatsApp y por esas vías nos comunicamos con los directores de las bandas y ellos fueron mandándonos biografías, materiales, los conciertos y un poco de... fue un medio para comunicar y actualizarnos de su quehacer. Hay muchas personas que se sumaron cuando hicimos la convocatoria por las redes sociales, muchos promotores dentro y fuera del ámbito de nuestro país mandaron trabajo y bueno, ha sido mucha la connotación que esperamos que tenga el evento en este nuevo sistema online. El evento para nosotros es de gran importancia porque es el único evento que se hace a nivel nacional de promotores del rock y ya que Granma no tenía gran movimiento de este género, pues entonces al mismo tiempo estamos ganando en adeptos a esta música, a promocionarla y a seguir creciendo y enriqueciendo el espacio cultural y musical del pueblo de Bahamés. Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz en Granma, para el año venidero, si la actual situación epidemiológica lo permite, el Rock de la Loma mantendrá su espacio virtual y ampliará horizontes participativos que permitan mantener el carácter internacional que adquiere a partir de la presente edición. En Granma, ya que el impérez, sistema informativo de la televisión cubana. En Granma, ya que el impérez, canal Caribe.